Jorge Newbery y Racing abrían la fecha 8 de este campeonato del futsal de AFA y vamos a ver un vibrante empate 3 a 3 abría la cuenta la academia donde debutaba Sebastián Pacheco en el banco o el aseo de Lucas Coca, el goleador del equipo en este campeonato desde atrás de mitad de cancha tras el error en salida y presten atención a los errores porque el piso trababa mucho lo habían limpiado antes de empezar, se pasaron con el azúcar y los jugadores estaban fastidiosos y encima va a aparecer este golazo de Agustín Ripoll los de Avellaneda ganaban 2 a 0 sorprendían al equipo local que va a sacar del medio y va a reaccionar porque Alan Esper va a hacer esta jugada engancha de afuera para adentro, toca la pelota va a buscar la devolución sin embargo Matías Pérez le pegaba abajo y ponía las cosas 1-2 para que Newbery se vaya con un solo gol de diferencia abajo al vestuario y ahora nuevamente saca del medio se duerme Racing en la marca increíblemente y el que aparece para poner las cosas 2-2 es Alan Esper que antes había asistido ahora ponía el empate pero Racing nuevamente va a empezar a ser efectivo y tras este tiro libre tapaba a Bottinelli pero el rebote le queda a Carlos Cancelo que la manda a guardar, fue a buscar el capitán y la metió volvía a ponerse arriba la academia 3-2 pero Bottinelli que retenía y presten atención porque se viene el cambio sale Bottinelli, entra el arquero jugador y Newbery que ha mostrado buen juego con el arquero jugador en este campeonato movía la pelota, de derecha a la izquierda pase a la línea de KO para Emi Greco y para que las cosas se pongan 3-3 después Newbery iba a errar dos sextas faltas Greco y Bottinelli los protagonistas y a dos segundos del final se fue expulsado Bringas y pasaba esto sexta para Racing, tapaba a Bottinelli que se convertía el héroe el ex arquero de 17 de agosto tapó 2 en el último minuto fue empate 3-3 para Newbery y Racing